Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, presidió el acto institucional para el aniversario de la Constitución Española. Por eso aquellos que desde el principio han intentado cuestionar el régimen, sobre todo a partir de la crisis del 2007, donde en España empezó a florecer un populismo de todo tipo y condición, social, económico, político, territorial, que es lo que hacen básicamente los independentistas. Es un fenómeno de populismo de reacción, para entendernos, un populismo reaccionario en un país que tiene claras las normas de cómo funcionar. El problema es que algunos, como sabían que por mecanismos democráticos esta Constitución tiene larga vida y hay muchísima gente, una inmensa mayoría que la queremos mantener, aunque sea con cambios, aunque sea con mejoras, es evidente que lo que buscaban no era modificarla, sino literalmente cuestionarla. Que esta Constitución, con los cambios que democráticamente decida España, va a seguir siendo nuestra hoja de ruta. Yo, sin embargo, creo que va a ser así. Yo, sin embargo, creo que va a ser así. Pero hay que reconocer que en un momento como el actual hay preocupaciones añadidas porque se detectan adversarios a la Constitución no fuera de ella, sino dentro de ella, dentro de las propias instituciones que la legislación y la Constitución amparan. Gracias. Gracias. Gracias.